El por qué disparó contra la multitud sigue estando sin respuesta, sigue siendo un misterio. Sabemos por la información que tenemos que no fue un arranque de furia, lo decía ya Enrique, lo planeó. No tiene antecedentes penales, pero también sabemos que lo único que ha encontrado la policía es la historia del padre, un hombre que estuvo ocho años en la lista de los más buscados del FBI. En 1969, un póster del FBI decía lo siguiente. Se busca hombre de 42 años, mecánico de automóviles. Escapó de una prisión federal de Texas. Es peligroso. Se trataba de Benjamín Hoskins Paddock, padre del autor del tiroteo ocurrido en Las Vegas en los primeros minutos de ayer. En ese entonces, su padre era uno de los 10 hombres más buscados en Estados Unidos. Tenía condenas por asalto de bancos y robo de vehículos. La policía lo describió como un psicópata con tendencias suicidas. Fue recapturado en Oregon en 1978. Benjamín Paddock murió en enero de 1998 en Texas. Su último empleo fue como presidente de la Congregación Santa Vida. Marilu Danley, de nacionalidad australiana y novia de Stephen Paddock, se encuentra en Filipinas y ha sido señalada como persona de interés por las autoridades estadounidenses. Tras el ataque, la policía había asegurado que la mujer no estaba involucrada en los hechos. Sin embargo, ahora hay reportes de que Paddock le transfirió unos 100 mil dólares antes del tiroteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!